Hola mis queridos amigos amantes de los tejidos a crochet. En esta ocasión les traigo una maravillosa colección de hermosas blusas tejidas a crochet para las damas. Así que quedaste hasta el final del video para que disfrutes de estas maravillosas ideas. En esta ocasión tenemos esta blusa, miren como se sobrepone un tejido sobre otro y me encantó como lo hicieron para cerrarlo. Miren esa pinza, lo cual queda muy original. Recuerden que la creatividad es muy importante para realizar esta hermosa manualidad. Y si quieres emprender tu negocio, aquí tienes esta idea maravillosa. Sé que muchas de ustedes son principiantes, por eso te invito a hacerte miembro aquí en el botón suscribirte porque de esta forma encontrarán ideas maravillosas y también tutoriales de puntadas que te ayudarán a ser toda una profesional. Sigamos con esta chaqueta espectacular, miren como es larga, que muchas personas les encanta cuando nosotros las realizamos tejidas a crochet. En esta ocasión tenemos una puntada muy sencilla, es manga tres cuartas y tiene un estilo bastante elegante. Así que mis queridas amigas, manos a la obra para realizar este espectacular diseño. Acá tenemos un suéter muy sencillo que hemos visto mucho en el mercado y son uno de los más buscados en temporada de invierno. Miren como nosotros podemos plasmar toda nuestra creatividad y conocimiento de los tejidos para hacer diferentes puntadas y detalles que hacen que se vea mucho más atractivo. Acá tenemos un suéter muy parecido al anterior, pero en esta ocasión cuello en B. Este color marrón le queda muy bien. Pero ¿qué tipo de color le gustaría a ustedes? Los comentarios, las ideas y los consejos también son muy buenos, por eso me encantaría que lo dejara aquí en los comentarios, para nosotros es muy importante. Acá nuevamente vemos la chaqueta que vimos anterior, pero con otra tonalidad. Siempre el color gris le da ese toque elegante y sofisticado, así que tómenlo en cuenta para sus diseños. En esta ocasión tenemos este suéter, también muy buscado en el invierno y sobre todo este que tiene el cuello ajustado y es suficientemente largo para doblarlo hacia afuera y quede mucho más protegido. Se ve súper lindo, este color blanco inspira mucha elegancia y se ve muy fácil de hacer con estas puntadas en forma de prensas. Nuevamente vemos una chaqueta tejida a crochet, pero en esta ocasión esta chaqueta es manga sisa, de lo cual al colocársela con una blusa manga larga, se va a ver súper espectacular este estilo de diseño. Así que aprovechen porque es un diseño súper sencillo que hasta una principiante puede aprovecharlo para emprender su negocio. Acá tenemos un vestido espectacular corto y le agregamos unos bolsillos en la parte de abajo para que sea mucho más práctico. ¿Qué les pareció a ustedes este hermoso vestido tejido a crochet? A mí me pareció una genial idea para enamorar a los clientes. Acá tenemos esta hermosa blusa. Miren cómo tiene la forma del cuello. Se ve bastante elegante y moderno. Y también tiene ese mismo tejido en la parte de abajo de la blusa. Detalles como esto hace que el diseño se vea mucho más original. Acá tenemos un suéter muy parecido al que vimos al principio, pero este color me pareció muy elegante. ¿No les parece a ustedes? Miren ese suéter. Es sencillo, manga ancha, algo que hoy día está imponiendo la moda, pero en la parte del cuello lo hicimos diferente. Es amplio y alto, lo cual lo podemos doblar de esta forma y se ve bastante muy original y bastante moderno. En esta ocasión tenemos esta chaqueta. Miren cómo nosotros lo podemos hacer de manga larga y tiene un estilo de cuello aguado. Se ve bastante original. Acá tenemos un diseño muy parecido al anterior donde el cuello es suficientemente alto para doblarlo, pero en esta ocasión el cuello es bastante grueso, lo cual podemos tener este estilo. Se ve bastante bonito y juvenil, así que aprovecha tener todos los estilos de suéteres tejidos a crochet para que puedas atraer mucho más a tus clientes. Miren esta espectacular chaqueta. No solamente el color, sino los diseños que tienen hace que se vea súper original, elegante y llame mucho la atención. Miren cada una de esas puntadas. Como les dije anteriormente, plasma toda la creatividad. En esta ocasión tenemos esta chaqueta de color gris, muy sencilla con las mangas abombadas. Acá tenemos una chaqueta de color lila y miren todo este tipo de puntadas. Me encantó porque también tiene ese cuello alto y se ve muy delicado también. ¿Qué les parece a ustedes? Me encantaría sus comentarios, así que no se vayan sin dejarlo aquí debajo. Acá tenemos una chaqueta, pero en esta ocasión el tejido lo hicimos con trapillo. Nosotros podemos hacer tejido con trapillo para tener un hermoso resultado con este color tan llamativo. Miren este hermoso suéter. Es abombado en la parte de las mangas y la ajustamos en la parte de abajo para que tenga ese diseño tan lindo y elegante. El cuello es muy llamativo, es ancho, y cae de esa forma tan espectacular. Este estilo de chaqueta son sencilla y muy cómoda, muy buscada por muchas personas jóvenes que les encanta la comodidad. Así que no puedes esperar en realizar este diseño tan sencillo, ya puedes hacerlo de diferentes colores. Acá tenemos un suéter que ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, miren la elegancia que nosotros le podemos aplicar con diferentes puntadas, detalles que llaman la atención y colores que enamoran. Así que espero que te haya gustado toda esta maravillosa colección de ideas para los tejidos a crochet. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y también puedas disfrutar de los tutoriales. ¡Hasta la próxima!